¡Aquí está muy bien! ¡Damas y caballeros! En la plataforma principal del Hotel Guantanaba ¡Nos complacea en este presentante! ¡A la voz de oro del control nacional! ¡A la voz del trinco de oro del control nacional! ¡Mainta! ¡Mainta! ¡Lutriones! ¡Venga a las palmas! ¡Damos la bienvenida a Emprezato a la plataforma principal con Nueva Cueva en Perú! ¡Así es! ¡Qué lindo ver que Nailita está acompañada de sus madrinas acompañada de sus padrinos sus amigos de los familiares y especialmente ahí está pues esta voz que se agilante en los grandes escenarios ¡Ah! ¡Nailita Gutiérrez! ¡Oye! ¡Es un gran bautismo artístico! ¡Oh! ¡Vamos Naila! ¡Jajaja! ¡Una vueltesita! ¡Ah! ¡Una vueltesita! 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 ¡Una vueltas! ¡Una vueltas! bonitas primicias listos auxiliar hermanos Javier estamos listos entonces vamos a llamar a Pequita con quien es el escenario a la puerta de dos y tres